Música Guamuchil, Sinaloa, los ahora egresados de la telesecundaria número 339N presidieron una emotiva ceremonia de entrega de documentos en la techumbre de la escuela. David Alejandro Velarde Valenzuela, fotografía, cortesía de Ramón Lozoya El encargado de darles la bienvenida a los asistentes en el acto de graduación fue el director del plantel, Rodrigo Baca y Saías. Posteriormente realizaron los honores al Lávaro Patrio y se hizo el cambio de escolta. Música Joven graduada se despide de sus compañeros con unas tiernas palabras, fotografía, cortesía de Ramón Lozoya Finalmente el momento más esperado por todos llegó, y las autoridades empezaron a llamar a los estudiantes al presidium para que recibieran sus documentos. La mesa del presidium conformada por autoridades municipales, fotografía, cortesía de Ramón Lozoya La euforia y las porras en honor de los jóvenes que terminaron esta etapa tan importante en sus vidas académicas ambientaron la graduación. Dúo de jóvenes interpretó algunas melodías para los asistentes, fotografía, cortesía de Ramón Lozoya en esta nota, mocorito telesecundaria a graduación. Música Música Música